Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a vuestro canal. Hoy vamos a hablar un poquito sobre la mente consciente, mente subconsciente y mente supraconsciente. Hay mucha gente que me ha comentado que no les funcionan las visualizaciones, no les funciona la ley de atracción, no les funciona nada. Entonces aquí hay una causa muy clara y quiero que la entendáis. Así que os voy a contar un poquito sobre esto porque es básico y fundamental para que tengáis la vida que queréis tener. Bueno, aquí estamos de vuelta. Os voy a contar un poquito sobre la mente, de qué se compone y cómo funciona, porque creo que es básico y fundamental. Si nosotros no sabemos cómo funciona nuestra mente, no sabemos por qué nos pasan las cosas o más bien para qué nos pasan las cosas. La pregunta no es por qué me pasa esto, sino para qué me ocurre esto, ¿vale? Más bien, es para que lo entendáis. Entonces, digamos que la mente se divide en tres mentes fundamentales, que no hablamos de cerebro. El cerebro es el órgano físico, ¿vale? Ahora estamos hablando de lo que es la mente. Está la parte consciente, la parte subconsciente, que a su vez está dividida en tres, ahora cuando lleguemos lo veremos, y luego está la parte, la mente supraconsciente. La mente consciente es la que manejamos todos los días. Es la mente crítica, es la mente analítica, la que dice, con la que pensamos, o no, con la que creemos, que pensamos, más bien, ¿no? La que ahí reina nuestro ego, que nos dice, es que no sirves, es que eres una inútil, es que tal, es que cual. Es la mente con la que juzgamos lo que está bien, lo que está mal. La mente con la que ponemos etiquetas a los otros. Este es no sé qué, este es no sé cuántos. Y la toma de decisiones. Pues hoy me voy a poner una camiseta rosa, hoy me voy a poner una camiseta blanca. Tomamos decisiones, pero decisiones, digamos que las del día a día, ¿vale? Es básicamente la mente que manejamos en nuestras tareas, digamos, cotidianas. Esto es la mente consciente, que ahí, como os digo, el rey es el ego. El ego es el que gobierna todo. Luego tenemos la mente subconsciente. La mente subconsciente está dividida en interés. Esto es importante. Primero está el subconsciente, bueno, primero, segundo o tercero, me da igual, no hay un orden. Tenemos la mente, el subconsciente individual, que es el nuestro. El subconsciente individual empieza a formarse cuando estás en la barriga de la mamá todavía, ¿vale? Si eres un niño deseado, si no eres un niño deseado, si oyes a tus padres decir y porque ahora no me viene bien, que eso no quiere decir que haya sido un hijo no deseado, no te va a ir a querer después, ¿vale? Esto no tiene nada que ver. Pero a lo mejor no llegas en el momento más oportuno. Y ya, ahí ya empezamos con que no eres un niño deseado y ya una niña, no importa. Y empiezas ya ahí, pues, a notar, pues, esa vibración de que no vienes en el momento adecuado, que no eres bien recibido, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí, pues, hasta aproximadamente la adolescencia, pues, lo que oyes en casa, lo que te dicen tus padres, lo que te dice tu profesor, lo que ves en tus amigos, en fin, digamos que lo que es tu entorno. Ahí es donde formamos la personalidad, lo que creemos que somos, ¿vale? Ese ego que nos fastidia tanto, que te dice tú eres fulanita de tal, vives en tal sitio, eres así, eres asá, eres así, eres... En fin, toda la retágila esta que nos cuenta el ego. Imagínate, por ejemplo, que, no sé, que te pones a dibujar por lo que sea y haces un dibujito cuando eres pequeño, cuando tienes cinco o seis años y llega tu madre o tu padre y te dice, ¿eso qué es? Vaya monigote que has hecho, ¿qué qué? Hijo mío, lo tuyo no es dibujar. A lo mejor es un comentario sin importancia, que no lo hacen tampoco con mala intención porque es el nivel de conciencia que tienen. Pero tu mente subconsciente se lo apunta. Y la mente subconsciente es como un archivo. Ahí es como un ordenador. ¿Vale? Cojo una idea, la guardo y la ordeno en el sitio que toca. Luego cojo otra idea, mi profesora me dice, eres una negada para los deportes, pum, la cojo, la guardo y la archivo. Y eso se queda ahí. Se queda ahí. Y todo esto, todas estas cosas, también hay evidentemente archivos buenos. O sea que tampoco va a ser todo malo, no son todos esos archivos, ¿no? También está la mamá que viene y dice, hija mía, eres un corazón de buen alma, eres buenísima, tienes un corazón, ¿qué tal? Quiero decir que ahí hay archivos buenos, o sea, archivos que nos pueden hacer bien y archivos que nos van a fastidiar la vida después. Que como os digo, no se hacen con mala intención. Simplemente pues es el nivel de conciencia que hay. Como es el nivel de conciencia que hay, pues es lo que nosotros vamos recogiendo. El subconsciente a esa edad es como una esponja que lo absorbe todo y se queda tanto con lo bueno como con lo malo. Ese es el subconsciente individual. Pero como os he dicho, el subconsciente está dividido en tres. Está el individual, que es el que os acabo de contar. Luego está el familiar, el subconsciente familiar. Ahí es donde traemos las memorias de todos nuestros antepasados. Bueno, de todos tampoco. La Biblia creo que dice, es que no, no quiero decirlo bien porque igual meto la pata porque no lo tengo muy claro. Sé que es algo como que los pecados se pagarán hasta en la tercera o cuarta generación, algo así. Pero no es que tengas que pagar pecados de tus abuelos ni nada de eso. Simplemente es que las memorias del transgeneracional, las cosas que han, los traumas que han vivido, las cosas que han padecido, las cosas buenas también, ¿vale? Todo aquí entra lo bueno y lo malo, como os acabo de comentar. Se van a quedar durante dos o tres generaciones hacia abajo. O sea que a lo mejor tú tienes memoria, aparte de memorias de tus padres, tendrás memoria de tus abuelos y a lo mejor pues hasta de tus bisabuelos. Pues yo qué sé, no te puedo decir exactamente cuánto, pero sí que tenemos memorias de nuestros ancestros. Con lo cual, imagínate, pues os pongo ejemplos para que me entendáis un poquito. No sé que a vuestra abuela, por decir algo, pues su marido le era infiel. O al contrario, a vuestro abuelo, la mujer, vuestra abuela le era infiel. Eso no importa. El caso es que si han vivido una situación de infidelidad que no se ha resuelto, ¿vale? Es posible que haya pasado a vuestra madre o a vuestro padre. Y también es posible que lo hayáis, que haya pasado a vosotros. Esto va pasando de generación a generación hasta que alguien lo solucione. Entonces, ahí tenemos, pues eso, como os he comentado, memorias de nuestro abortaje nacional. A lo mejor tú resulta que tienes un... llevas un programa de infidelidad que hay que solucionar. Que tu mente subconsciente te lo muestra, que lo saca a tu vida, a tu presente, para que lo soluciones. Y a lo mejor, pues todos los hombres a los que atraes, pues son infieles. O todas las mujeres a las que atraes, pues son infieles. Ves a saber. O sea, esto dependiendo... No va por un sexo determinado. Da lo mismo, ¿vale? No importa que sea hombre o mujer. Se trata de que vamos heredando los programas o programas de carencia, programas de enfermedades, programas de mil cosas. O sea, las enfermedades no son hereditarias. Las enfermedades son mentales. Y sí que puedes llevar un programa. Pero no quiere decir que sea hereditario físico, ¿vale? O sea, esto es otro tema diferente. Pero esto ya entraremos otro día. Así que, entre unas cosas y otras, tenemos el subconsciente individual, que ya nos hace bastante... Ya nos fastidia bastante en todas las cosas que vamos acumulando cuando somos pequeños. Y luego tenemos, encima, lo heredado. Lo heredado de nuestro árbol transgeneracional. Pero es que, aparte de estos dos subconscientes, tenemos el colectivo. El subconsciente colectivo. Que aquí el colectivo entra, pues, toda la humanidad. Digamos, la masa crítica. Lo que es todas las personas que hay, que conoces, las que no conoces, las que salen en la tele, las que te encuentras en la calle y que no las vas a ver más en la vida. Se trata de, bueno, pues eso, de lo que es la masa crítica. Entonces, en el subconsciente colectivo, tú a lo mejor un día, por ejemplo, vas conduciendo y ves un accidente. Ves a alguien que ha tenido un accidente y está tumbado ahí en el suelo. Y, claro, tú sigues a tu rollo y piensas, pobrecito, espero que no sea nada. Y sigues a tu rollo y se te olvida. Tienes que tener en cuenta una cosa que es muy importante. Que todo lo que hay en tu película, nadie se cruza en tu vida por casualidad. Todo lo que hay en tu película es porque está en tu subconsciente. Si no estuviera en tu subconsciente, tú no hubieras visto a esa persona tirada en la carretera. Esto es muy importante. Nos creemos que eso no tiene nada que ver conmigo. Tampoco te digo que seas culpable. Aquí no hay culpables. Pero sí que somos responsables. Entonces, pues yo lo que hago cuando veo a alguien así, bueno, pues, como dicen en Joponopono, me perdono por aquello que hay en mí que está proyectando esto. Y es una manera de eliminarlo, de sanarlo, ¿vale? De que no se me pase esto mismo a otros ámbitos de mi vida. Que me pueden hacer más daño. Que sean más cercanos y me pueden hacer más daño. Y el subconsciente colectivo es lo que cree, digamos, toda la humanidad. ¿Hay hambre en el mundo? Pues claro que hay hambre en el mundo. Porque todos creemos que hay hambre en el mundo. Y como lo creemos, lo que tú creas va a ser real para ti. Siempre. Sea lo que sea. Por eso ahí tenemos los tres subconscientes. El individual, el familiar y el colectivo. Ahí tenemos. Y el subconsciente, para mí, es una de las partes más importantes de la mente. Porque fijaos que, bueno, puedes hacer afirmaciones. Las afirmaciones funcionan, sí. Las visualizaciones funcionan, sí. Los decretos positivos, todo esto funciona. Los códigos sagrados de Agesta. El péndulo de María Castaña. No sé, todas las cosas que hay para ejercer, digamos, para practicar la ley de la atracción. Todas funcionan. Absolutamente todas. Porque el pensamiento tiene muchísimo poder. Nuestro pensamiento tiene muchísimo poder. Pero funcionan siempre que no hayan pensamientos limitantes en el subconsciente. Si no, no te va a funcionar. Para depende qué cosas. Imagínate que tú ahora estás viviendo una situación de carencia, por decir algo, ¿vale? Y quieres, pues eso, atraer una mejor vida, más dinero a tu vida, para vivir más desahogada, para pagar deudas, X, lo que sea. Como tú lleves un programa de carencia en el subconsciente, tanto en el individual como en el familiar, va a ser muy complicado que tú puedas corregir eso. A menos que vayas directamente al sitio, a la causa. ¿Sí? No sé si se entiende esto. Pero imagínate que tú has nacido en una familia, pues, ¿qué te voy a decir? Pues, con mucho dinero. Porque pueden ser las dos cosas. Puede ser una familia con mucho dinero o una familia muy pobre. Pero voy a ponerlo en el caso del mucho dinero para que quizá así, para que veáis que la cosa no tiene nada que ver. Que vuestros padres hayan sido ricos o hayan sido pobres. Imagínate que has nacido en una casa en la que había mucho dinero. Pero tú oías a tus padres discutir todo el tiempo y pelearse por el dinero. Y quizá tú en su momento has decretado. Todo esto es un ejemplo que os estoy poniendo para que lo entendáis mejor. Quizá tú en su momento dijiste, pues, el dinero solo trae problemas al matrimonio. Si hay dinero, no se puede tener una familia feliz. Por ejemplo, claro, evidentemente luego, si tú llevas ese programa por un decreto, por una causa que tú has hecho, que ahora os explicaré lo que son las causas, y llevas ese programa, evidentemente, o no tendrás dinero o no tendrás familia. Porque tu subconsciente ya se va a encargar de que cuando atraigas a una pareja, si tienes dinero, tengas que pelear con ella. Y si no, para llevarte bien con una pareja, no vas a poder tener dinero. Es como aquel que dice, es que todo no se puede tener. Tu subconsciente dice, vale, ya lo he entendido. Y no lo tendrás todo. O te faltará pareja, o te faltará dinero, o te faltará salud, o te faltarán relaciones personales, o te faltará la mandanga, yo qué sé. ¿Vale? Pero cuando hacemos este tipo de decretos, pues el subconsciente se nos queda. Y luego, cuando nos pasa lo que nos pasa, decimos, ¿y para qué me pasa a mí esto? Decimos, ¿por qué me tiene que pasar esto a mí? Esto me lo ha enviado Dios. Dios no te envía nada. Eres tú la que se lo crea, o el que se lo crea. Me da lo mismo. ¿Cuándo causamos? ¿Cuándo hacemos una causa en el subconsciente que luego nos fastidia a la hora de tener una buena vida? Bueno, pues en el momento que hacemos un decreto, hacemos un juicio, ¿vale? Yo hago un decreto, pues no sé, todos los hombres son infieles, por decir algo. O hago un juicio sobre alguien, sobre alguna pareja que conozco. Es que fíjate, ese que infiel es, le está haciendo la vida imposible a la mujer. Cuando tú decretas algo, o cuando tú haces un juicio contra algo, es porque está en tu subconsciente y te lo estás... Y si no está, te lo estás quedando, te lo estás apuntando. Tu subconsciente dice, sí, bueno, no te preocupes, que a partir de ahora para ti va a ser así. Hay que tener muchísimo cuidado con esto. Esto es muy importante. Y en ese momento, tú haces ese decreto, estás causando, estás haciendo una causa. Esa causa se queda en tu mente subconsciente y esa causa llega un momento que necesitas ser liberada. Esa causa se proyecta en tu presente, en tu vida y te muestra aquello que has decretado, pero para ti. Y entonces dices, ay, madre mía, ¿por qué me envían esto? ¿Por qué me pasa a mí esto ahora? ¿Por qué te pasa? ¿Para qué te pasa? Tu subconsciente te está diciendo, oye guapa, míratelo a ver, porque ahí tienes algo que tienes que sanar. Y si no lo haces, te lo volverá a presentar más adelante, con más fuerza. Y si no lo solucionas, te lo volverá a presentar. Y si no lo solucionas a la tercera o a la cuarta o a la quinta, no sé cuántas veces lo va a hacer tu subconsciente, no te preocupes, ¿qué pasará a tu hijo o a tu nieto? Como os he dicho antes, se heredan hasta en tres o cuatro generaciones. Con lo cual, mucho cuidadito con las causas. No juzguéis, no etiquetéis a nadie, porque cuando tú etiquetas a alguien, es que mi jefe es un mentiroso, estás condenando a tu jefe a que sea mentiroso para ti. Porque aunque no nos lo parezca, todas las mentes están comunicadas. Somos uno, tú eres una pequeña gotita, y ahora lo vais a entender esto, lo vais a entender mejor cuando os cuente lo que es la mente supraconsciente, que voy a ello ya. Como os he dicho, mente consciente, la mente con la que pensamos y con la que decidimos las cosas del día a día. Mente subconsciente está formada por las tres partes, el inconsciente individual, el subconsciente individual, el subconsciente familiar y el subconsciente colectivo. Y hay otra parte que no os he comentado del subconsciente, que es la del cuerpo. Por ejemplo, el subconsciente maneja todas las funciones del cuerpo. Tú, por ejemplo, no dices, pestañea. O sea, no tienes que pensar en pestañear para que tus ojos pestañeen, simplemente lo haces. O respira. No piensas en que tienes que respirar tu cuerpo directamente, tu mente subconsciente ya hace que tu cuerpo respire sin pensarlo siquiera. Directamente lo haces. O no le mandas a tu estómago que haga la digestión. Tu estómago, cuando has comido, pues ya sabe que tiene que hacer la digestión. Y todo esto lo conduce también la mente subconsciente. Esto es subconsciente, lo haces sin darte cuenta. Y como último, ya os he comentado que es la mente supraconsciente. La mente supraconsciente es lo más hondo ya, digo, es lo más de lo más. La mente supraconsciente es donde tú te puedes comunicar con Dios, con tu ser superior, con la fuente, con el origen, con el Tao. Llámalo como quieras. Ahí es donde está la inspiración. Ahí es donde vas a encontrar tu ser. Donde vas a ver realmente lo que eres. ¿Dónde te vas a dar cuenta que somos uno? Tú me estás viendo desde el otro lado de la pantalla. Yo te estoy hablando desde aquí. Pero estamos comunicados. Todos somos uno. Es como... Mira, imagínate que Dios es el mar, el océano. Y tú eres una gota de agua. Si cogemos todas las gotas de agua que hay en el océano una por una y las analizamos todas, absolutamente todas, tienen las mismas propiedades y lo mismo todo, absolutamente todo. Pero todas juntas hacen lo que es el océano o el mar. ¿Vale? O como quieras el mar, no me da lo mismo. O el lago. O el charco. Pero todas juntas hacen lo que es Dios, lo que es la fuente. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que todos somos iguales. Todos tenemos las mismas propiedades, las mismas bases y estamos hechos de la misma sustancia. Por lo cual, tú estás unido a mí, yo estoy unido a ti, a este libro, a cualquier cosa. O sea, todo es uno. ¿Vale? Esto, entiendo que a veces resulta un poco complicado de entender. Porque, claro, y más si analizas que lo que tenemos es un cuerpo. Entonces, mi cuerpo tiene unas limitaciones. Acaba aquí, acaba aquí, acaba aquí, acaba aquí y el tuyo empieza ahí, ¿no? Y es otro bulto, digamos, por llamarlo de alguna manera. Entonces, cuesta un poco pensar y entender que todos somos uno. Bueno, pero esto es otro tema y esto es más profundo. Y aquí hay que meterse ya en camisa de once barras para poder explicarlo bien. Pero bueno, tenéis que tener en cuenta con el ejemplo que os he puesto que todos somos lo mismo. Así que nada, espero que os haya quedado claro este vídeo porque es muy importante. Si no sabemos cómo funciona nuestra mente, ya podemos hacer afirmaciones, ya podemos hacer lo que queramos. Que como tengamos alguna causa en la mente subconsciente que no es lo que queremos, nos va a costar mucho poder manifestar cosas que queremos. Poder manifestar más dinero, poder manifestar salud, poder manifestar lo que sea que queráis cada uno de vosotros. Entonces, pues nada, esto es importante que lo entendáis. Como os he dicho, si tenéis alguna duda, dejádmelo aquí en los comentarios del vídeo que yo responderé. Además, tenéis mis redes sociales también aquí abajo en la cajita de descripción. Y si queréis comunicaros por ahí para que no lo vea nadie, me escribís directamente a mí y no hay ningún problema. Así que nada, que yo me despido aquí. Y os mando un beso muy grande, esperando que os haya servido de algo este vídeo. Y ofreciendo, como siempre, un milagro para todos en nombre de Jesús. Y bueno, como siempre también, si os gustan mis vídeos, pues ya sabéis, like, suscripción y activación de campanita, que es gratis y ayudáis mucho con esto. Así que nada, nos vemos en el próximo. Bye. Bye.